¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de las becas PROGRESAR, AUH y jubilaciones. Visita mi canal Receta Natural para conocer las propiedades de los alimentos que consumimos y cómo usarlos en favor de nuestra salud. Encontrar remedios caseros y consejos de vida saludable en esta comunidad que no para de crecer. Si te gusta nuestro contenido por favor suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. Su importancia para las mujeres. En el marco de la previa del Día Internacional de la Mujer, que tendrá lugar el próximo lunes 8 de marzo, la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raberta, dialogó el último jueves con beneficiarias de la AUH, las becas PROGRESAR y las jubilaciones que otorga el organismo. Raberta participó de la actividad Las Mujeres de Nuestra Patria dentro del evento Nosotras Movemos el Mundo, que llevan adelante junto con la ANSES, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y el Ministerio de Cultura de la Nación. Del encuentro participaron niñas y madres beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo, así como jóvenes que reciben las becas PROGRESAR y mujeres jubiladas, quienes contaron quiénes son, quiénes quieren ser y qué quieren para sus comunidades desde las diferentes etapas de la vida, informó el organismo previsional en un comunicado. Para reconstruir la Argentina creemos que son vitales los y las jóvenes y las mujeres. Hay un gobierno que genera condiciones para que cada uno de los esfuerzos individuales que se hagan salga bien, a partir de políticas públicas, de los bonos, de aumentar la jubilación. Necesitamos saber que nuestra tarea individual se comparte con la compañera que está al lado, afirmó Raberta en el encuentro. En ese sentido agregó, nos parecía importante poder escuchar a mujeres luchadoras que comprenden que una política pública puede generar una herramienta para proponerse sueños y proyectos, porque en el organismo trabajamos todos los días pensando en ellas. De la reunión participaron Victoria Velarde, adolescente beneficiaria de la Aguache, Perla Cabrera, beneficiaria de becas PROGRESAR, María José Galván, madre titular de Aguache y Teresa de las Mercedes Ragne, adulta mayor jubilada por moratoria. Si nuestra información te sirvió, por favor dale like a este video, activá la campana y suscríbete para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!